Sérpico, adelante. 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 Vamos a ver ahora un joven de la ciudad de La Plata que hacía referencias hace un instante de que compitió en Lausanne, Suiza, en el Congreso de la Federación Internacional. Se llama Michel y lo vamos a ver juntos. Muy bien, adelante, Michel. Sérpico, adelante. 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 Gracias. 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 Muy bien. Michel. El acto que acabamos de ver es parte, parte, por limitación de tiempo del que él presentó en este congreso en Europa. Claro. Y ahora vamos a pasar a ver al cuarto y último participante de esta categoría manipulación, un joven mago representando a la entidad mágica argentina, se llama Mr. Daba. También participó en todos los congresos realizados en nuestro país con importantes menciones. Muy bien, Mr. Daba, adelante. Gracias. 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 Mr. Daba. Mr. Daba. Participante número cuatro, con lo cual quedamos ya atentos a lo que resuelva el jurado y quién resulta el ganador, así que me parece bien, Máster. Uy, 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 qué reñido está, por lo menos en lo que corresponde a la calificación de Máster. Veamos los otros jurados, y yo le voy a dar a usted para que usted haga los cómputos, así llegamos a la conclusión. Señores, les quiero recordar que este es el comienzo de lo que puede llegar a convertirse en una costumbre feliz de cada domingo. Aquí en Sonrisas vamos a efectuar concursos de magia en todos los renglones de la magia para que ustedes disfruten mientras otros participan y tienen además la oportunidad de ganar. Bueno, realmente, como vos estabas observando en mi planilla, el veredicto es bastante ajustado, pero hay que encontrar un ganador. El jurado, por unanimidad, ha visto ganador al mago Cártiz. ¡Cártiz! ¡Adelante, Cártiz! ¡Cártiz! Ha resultado ganador de este certamen, lo felicito, y le hago entrega de la medalla del Canal 11, que recuerda su paso por este programa. Sírvase, muchísimas gracias. Y adelante, ¿eh? Continúe. Muchas gracias, Máster, muchas gracias, señor. Ha sido un placer, gracias por su colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias!